¡Alegrense en nuestras almas! ¡Vengamos todos aquí, agitemos ramos y palmas! ¡Gloria el Hijo de David en un burro por carroza, a Jerusalén entró! ¡Hosana, Hosana, Hosana, llega el Señor! ¡Hosana, Hosana, Hosana, llega el Señor! ¡Vamos a recibirlo, vayamos todos con el Redentor! ¡Se ha cumplido la promesa de Dios! ¡Se ha cumplido la promesa de Dios!